Un nuevo paso fronterizo en los libertadores. Vamos a revisar lo que está diciendo la mandataria. ...con los libertadores para iniciar formalmente una importante obra de infraestructura que, como decía el ministro, va a permitir ampliar el principal punto de tránsito con Argentina. A lo largo de nuestra historia, esta cordillera majestuosa, más que separarnos, nos ha unido como países hermanos que tienen estrechos lazos de amistad y lazos comerciales. Y esta positiva relación entre naciones se refleja día a día en el constante traslado de personas, de vehículos y de mercancías por los distintos pasos fronterizos que tenemos con Argentina, pero tal como yo decía, dentro de los cuales libertadores es fundamental. Por eso es que estamos invirtiendo para tener una infraestructura que nos permita hacer más eficiente el tránsito internacional, que también poder hacerle frente al enorme y positivo aumento de tráfico de vehículos entre ambos países. Se van a agilizar los procesos, entonces significa que se van a poder ahorrar los tiempos de viaje. Se van a entregar mayores comodidades a los miles de viajeros que recorren en ambos sentidos este camino que nos une con nuestros vecinos. Chile es un país abierto al mundo, es integrado plenamente a los intercambios globales y también con fuertes lazos con Sudamérica. Hace pocos días en la visita de Estado que realicé a China, tuve la oportunidad de comprobar el interés de los grandes proyectos de inversión por incorporar a Chile como un socio relevante en los desafíos para el crecimiento y la dinamización de la economía mundial. Y para aprovechar estas oportunidades, la inversión en pasos fronterizos, en puertos, en aeropuertos, en caminos, es esencial. Y esta obra es parte de esa convicción y de ese esfuerzo. Aquí se van a invertir 87 millones de dólares, es decir, más de 56 mil millones de pesos, en construir instalaciones con la mejor tecnología y la mayor comodidad para el tráfico internacional. Esto va a permitir triplicar la capacidad para controlar vehículos livianos, que va a pasar de 5 que tiende actualmente en forma simultánea a 15. Y en el caso de los buses, la capacidad se va a duplicar de 2 a 4. Y en el caso de los camiones nos decían incluso se puede llegar a 4 triplicar. Y para eso se va a construir un edificio de 25 mil metros cuadrados, con tres niveles, que va a contar con zonas diferenciadas para el control de automóviles, buses y camiones. Además se va a construir un edificio, que es donde estamos acá nosotros, para alojar a los funcionarios que con gran compromiso y dedicación trabajan en un clima muchas veces muy duro, ¿no? Y aquí a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. También se va a construir una nueva subcomisaría de carabineros, para el personal de la institución que apoya los labores de control fronterizo. Entonces en total van a ser 32.000 metros cuadrados, como nos decía el ministro del nuevo complejo de los Libertadores, que va a permitir hacer más expedito el paso desde y hacia Argentina, mejorar el control de mercancía y el control fitosanitario, y también mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y personal uniformado. Entonces así estamos respondiendo a las demandas actuales, a la calidad de servicio que nuestro país debe ofrecer, tanto a los ciudadanos como a los visitantes extranjeros. Así continuamos además impulsando el turismo y el comercio, con los buenos resultados que hemos tenido estos últimos años, como lo refleja un aumento del 35% del tráfico vehicular en enero de este año, en comparación con el año pasado. Además esta obra, como muchas otras que hemos impulsado en aeropuertos y en autopistas, va a ser fruto de la alianza entre el sector privado y público a través del sistema Concesiones. Y la información, que yo estoy segura que a todo el mundo le va a interesar mucho, es que lo importante es que no va a implicar cobro para los usuarios, porque va a ser financiada por el Estado a través del Ministerio del Interior. Amigas y amigos, aquí comienza una nueva etapa del Complejo de los Libertadores, el paso más importante y también el de mayor valor simbólico en nuestra relación con Argentina y con el resto de los países de Sudamérica. Y muy cerca de aquí, hace 200 años, una parte del Ejército Libertador cruzaba la cordillera de los Andes para concretar el proyecto común de la independencia latinoamericana. Y hoy día, continuamos trabajando unidos por la prosperidad de nuestros pueblos, con nuevos proyectos de colaboración y de integración con el mundo. Con este fin, las inversiones que estamos efectuando en infraestructura, en este y otros pasos fronterizos, también son parte de estos esfuerzos concretos por ampliar las posibilidades de nuestra economía y aprovechar además de manera más eficiente y efectiva las oportunidades que el comercio regional e internacional y el turismo le pueden ofrecer a nuestro país. Así que muy contenta, creo que esta va a ser una infraestructura de gran importancia. Así que desear todos los éxitos en la construcción, ¿no es verdad? El clima no siempre permite que se pueda trabajar permanentemente, pero estamos seguros que va a ser una tremenda obra y muy importante también para esta comuna, ¿cierto, alcalde? Muchas gracias. Bien, ahí la Presidenta. Entonces, en esta colocación de la primera piedra del nuevo paso fronterizo, los libertadores, destacando la mandataria, el aporte, el avance en el desarrollo de nuestro país que significa poder de alguna manera mejorar este paso fronterizo. Nos vamos a ir a una pausa, vienen más noticias aquí siempre en Canal 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!